La emergencia humanitaria compleja es el detonante. La huida de la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela es la circunstancia que justifica la protección internacional. O sea, no tienen ese amor por la humanidad porque somos humanos. O sea, independientemente del país donde estemos o del país que seamos, somos humanos. Y que otro haya cometido un error no significa que todos somos iguales.